La Baja de Trabajo 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 Hay una tablita che Mira como se evapora la bala 4600 La Baja de Trabajo Ahí empezamos a bajar Que un pa rato La Baja de Trabajo Si, no te preocupes que la baleta esta pesada ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pensaba que estaba nevado, estaba... ¡Marrón! Acapó la escena de la escena de marcas ¡Oh, I'm back!